William Garzón, asambleísta por la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, por Alianza País, presidente, además de la Comisión del Derecho a la Salud. Lo vamos a escuchar entonces. Empezar mi intervención ratificando algo que dijo la compañera Norma Vallejo, cuando nos decía que este proyecto es fruto de un trabajo coordinado de todos los actores, de todos los actores que han sido inmersos en esta resolución. Y quiero también agradecer a la compañera Norma Vallejo por haber recogido el aporte que desde la presidencia de la Comisión de Salud, en nombre de la Comisión de Salud, hemos podido realizar para de alguna manera aportar y mejorar en esta resolución. Y es que esta resolución no sólo se evidencia en las necesidades del talento humano en salud, sino que el cumplimiento de las jornadas especiales permitirá indiscutiblemente una mejor atención a los pacientes, puesto que de esta forma se va a garantizar que el personal de salud trabaje las horas adecuadas, evitando el riesgo para sí mismos y también para los pacientes. Tenemos que reconocer también que ya en la actualidad los profesionales de la salud gozan de mejores remuneraciones y existe la normativa para que se apliquen las jornadas especiales de trabajo para los profesionales de salud. Sin embargo, siempre, siempre habrán cosas que mejorar. Este es el caso de las entidades desconcentradas de salud que no han aplicado la norma y es por ello que se les insta para que lo hagan en beneficio de todos ustedes, profesionales de la salud y también de nuestros pacientes. asimismo, se exhorta a las autoridades competentes en materia de salud, en materia de trabajo, para que apoyen en el proceso de aplicación de estas jornadas con la participación de cada uno de los actores involucrados. Lo que esperamos se cumpla, pues sólo de esta manera se podrá garantizar un proceso técnicamente dirigido y adaptado a las necesidades de cada una de las entidades de salud. Quiero decirles a todos ustedes, profesionales de la salud, que la Comisión de Salud, dentro de este proceso constructivo, inclusivo y participativo del proyecto del Código Orgánico de la Salud presentado por la Presidencia, recoge las justas aspiraciones del talento humano en salud, tales como carrera sanitaria, las jornadas especiales, la capacitación, entre otras necesidades, pues ha sido un trabajo consensuado entre varios actores que han sido parte de la construcción del Código Orgánico de la Salud y sólo de esta forma se han logrado recoger lo que es justo, técnico y posible, sin propuestas populistas que a la postre son imposibles de cumplir. Por ello, estimada compañera, como Presidente de la Comisión de la Salud, respaldo la propuesta de la resolución, pues cuando las iniciativas se construyen con inclusión, con participación activa de todos los actores, dentro de un ámbito de igualdad y respeto, y se plantean de correcta manera, y sobre todo, que respondan a las verdaderas necesidades del pueblo. Muchísimas gracias por ustedes, con el mayor de los gustos, el apoyo a esta resolución. Gracias, compañeros.